El territorio insular chileno ¿Qué condiciones oceanográficas les permiten ser sistemas productivos, pese a estar en medio del mar? ¿Por qué se generan altos niveles de endemismo? ¿Qué estrategias se pueden usar para conservar estos sistemas únicos? Atraídos por los misteriosos fenómenos que se dan en los mares de las Islas Oceánicas de Chile, conocimos a la doctora Miriam Fernández, una de las científicas líderes que ha apoyado a la comunidad local del archipiélago de Juan Fernández en el desafío de generar iniciativas de conservación. Junto a su equipo viajamos 670 kilómetros hasta esta Reserva Mundial de la Biósfera para conocer de cerca la lucha de los isleños para desarrollar un área marina protegida en sus costas. Comencé a estudiar biología sin pensar en el mar y un curso que nos llevó a un terreno en el mar cambió mi vida. Me enamoré del mar, me enamoré de esa posibilidad de trabajar en la costa, de interactuar con pescadores y de poder ayudar a la conservación de los recursos. Alejadas del territorio continental, todas las Islas Oceánicas de Chile se encuentran sobre la placa de Nazca, lo que explica su origen volcánico común. Cada una de ellas es parte de extensas cadenas de montes submarinos independientes que comenzaron a surgir a la superficie hace aproximadamente 5 millones de años, al mismo tiempo que las Galápagos en el Ecuador. Isla de Pascua, Salas y Gómez, Las Desventuradas y las islas que forman el archipiélago Juan Fernández y sus 200 millas alrededor, son los cuatro sistemas insulares oceánicos más importantes del país. Al alejarse de las costas continentales, en todos los océanos suele haber pocos nutrientes y por lo tanto escasea la vida marina. En medio de este desierto del Océano Pacífico, los territorios insulares chilenos son como un oasis y están llenos de biodiversidad. ¿Qué procesos oceanográficos permiten este fenómeno? Uno de estos procesos son el transporte de aguas más ricas en nutrientes a través de remolinos que llegan desde el continente. Son masas de agua que se desprenden desde la zona de la corriente Humboldt, que es una zona muy productiva. Viajan muy lento, tardan meses y meses en llegar a las islas oceánicas de Pascua y Salas y Gómez. Y son remolinos que tienen aproximadamente 200 kilómetros de diámetro, 400, 500, 600 metros de profundidad, transportando masas de aguas que tienen mayor disponibilidad de nutrientes. El flujo de estos remolinos llenos de nutrientes se interrumpe al chocar con la masa de los territorios insulares. Cuando esto sucede, se mezclan con el agua del lugar y fertilizan el mar cercano a la costa, entregando soporte a la productividad primaria, clave para el desarrollo de otras especies de mayor nivel trófico, como los recursos bentónicos, los peces o las aves. Por otro lado, tiene nutrientes que son producto del efecto terrestre, del lavado de nutrientes desde la tierra, y eso genera un microambiente que lo hace mucho más productivo al ecosistema. Las corrientes marinas son capaces de trasladar larvas y huevos de distintas especies por miles de kilómetros en el mar. Sin embargo, si en este viaje no obtienen nutrientes, mueren, por la falta de elementos primarios para crecer y desarrollarse. Todas las islas oceánicas de Chile son sistemas altamente productivos, porque proveen nutrientes que permite al plankton que viaja en las corrientes desarrollarse. Gracias al aislamiento del territorio, con el tiempo, la biodiversidad se diferencia y se especia, generando seres vivos que no existen en ningún otro rincón del planeta. De todos los sistemas de islas oceánicas del mundo, el archipiélago Juan Fernández es uno de los que tiene los porcentajes más altos de endemismo, a nivel terrestre y submarino, incluso mayor que Galápagos o Hawái. Formado principalmente por las islas Robinson Crusoe, Alejandro Selkirk y el islote Santa Clara, estos tres territorios están clasificados como Reserva Mundial de la Biósfera, por lo que 98% del archipiélago está protegido. Sin embargo, esta protección excluye a su maritorio, dejando los paisajes paradisíacos bajo el mar y a las especies que allí habitan en una condición vulnerable. El ecosistema marino de Juan Fernández es uno de los 10 sitios declarados irreemplazables para la conservación marina a nivel mundial. ¿Cómo proteger este sistema único? Se requiere conocerlo y comprender la conectividad oceanográfica entre las islas del archipiélago. De igual forma, como desde los bordes continentales se desprenden remolinos que nutren el ecosistema del mar de los territorios insulares, a 600 metros de distancia de las costas del archipiélago, existen lugares con alta energía cinética, llamados zonas de transición costera, donde se forman remolinos que por meses se propagan entre las islas hacia el oeste y el noreste, transportando nutrientes, huevos, larvas, peces juveniles y adultos. Es importante tener en cuenta que la forma en que ocurre la circulación oceánica en esa región da cuenta de que hay una fuerte conexión entre las dos islas más importantes, Robinson Crusoe y Alejandro Serkin, y esto da la pauta para pensar en que la conservación del ecosistema implica conservar no solo alguna especie única, sino los procesos oceanográficos que permiten mantener el funcionamiento del ecosistema. Conscientes de las riquezas naturales que los acogen, los pescadores de Juan Fernández han desarrollado una aproximación particular a la explotación sustentable, tanto de su recurso más preciado, la langosta, como de otras especies únicas de pulpos, cangrejos y peces. En Juan Fernández no usan redes. Las redes capturan una cantidad de especies que no son objetivos y por lo tanto tiene un impacto más negativo en el ecosistema que artes de pesca como los anzuelos. Los pescadores de Juan Fernández usan trampas de madera que se degradan en el fondo marino si se llegaran a perder y eso evita algo que se conoce como la pesca fantasma, que queden capturando langostas eternamente en el mar. O sea, tienen una aproximación a la explotación que es muy amigable y que no se ve en muchos otros lugares de Chile. ¿De dónde se origina esta conciencia ambiental? ¿Qué motiva a los pescadores de Juan Fernández? Los pescadores en una isla saben que cuando los recursos se agoten su fuente de ingreso se va a agotar. No hay muchas alternativas de diversificarse en términos económicos. De modo que lo que los pescadores de Juan Fernández están buscando es el futuro de sus hijos al tener una explotación sustentable y racional de los recursos. Fueron los mismos pescadores de Juan Fernández los que han impuesto medidas regulatorias. Antes de que el gobierno les dijera que debiera existir una veda para la langosta o una talla mínima para la langosta, los pescadores de Juan Fernández la establecieron. Y ellos fueron los que pidieron al Estado de Chile que establezca medidas regulatorias para los recursos de Juan Fernández. Eso es único en Chile. El amor por su ecosistema llevó a los pescadores a generar una forma de organización tradicional de explotación sustentable de la langosta, en el que cada familia tiene varias parcelas en el mar, que se trabajan y se cuidan con dedicación. Estas parcelas se heredan de generación en generación, ya que existe un interés cultural de perpetuar el trabajo con la langosta. El nivel de organización de los isleños, que llevan cerca de 200 años habitando en el archipiélago, es impresionante. Decididos a proteger su hogar, los locales solicitaron ayuda a los científicos para generar las líneas bases que permitieran luchar por la creación de un área marina protegida de múltiples usos en torno a sus costas, que impida el ingreso de grandes barcos y proteja la explotación de las comunidades marinas. Lo que se pretende es generar una zona de protección que permita el uso sustentable, tal cual lo ejercen los pobladores de Juan Fernández, pero evite la pesca foránea con artes de pesca que son destructivos y que ya han impactado otros ecosistemas de Chile. En el ambiente marino hay cero protección. No obstante, el 95% de la población de Juan Fernández quiere que la protección se extienda al mar y que se extienda a través de instrumentos que permitan la pesca sustentable con algunas medidas de protección más especiales o más extremas para algunos ecosistemas característicos de la isla. Legalmente, en Chile hay 17 áreas marinas protegidas. Sin embargo, la mayoría de estos solo existen en el papel. La falta de fiscalización hace que estas áreas sean vulneradas y explotadas fácilmente. Y en muchas ocasiones, la población del lugar no está de acuerdo con conservar, ya que las medidas atentan contra su desarrollo económico presente. ¿Por qué es más difícil conservar en el mar que en la tierra? El mar es de todos y eso requiere que varias instituciones de gobierno estén convencidas de la necesidad de conservar. Cuando se hizo la reserva de la biosfera, no incluyó el mar, a pesar de que la mayoría de las reservas de la biosfera insulares incluyen áreas marinas. De modo que a nivel internacional existe también un interés en que la zona de protección terrestre se extienda al mar. Por otro lado, es lógico pensar que los dos ecosistemas tienen una fuerte conexión y no resulta muy claro por qué tanto énfasis en proteger el ambiente terrestre y tan poco interés en proteger el ambiente marino. Es más fácil proteger el lugar en que vivimos, la tierra, que el mar, un medio que no dominamos por completo. Sin embargo, los habitantes de esta reserva de la biosfera han aprendido a valorar la biodiversidad y de trasladar esta conciencia al mar, generando cultura y un ejemplo para el resto de las comunidades del país. El trabajo conjunto con los investigadores ha sido una experiencia única para todos los involucrados, que sienta un precedente sobre la potencia de unir el conocimiento tradicional con el conocimiento científico. Es ahí donde está la fuerza del archipiélago de Juan Fernández, en la comunidad que valora sus recursos y que enseña a sus hijos a ver la vida en el mar como parte de su cultura. En los pescadores, que se organizan para sacar provecho de sus riquezas naturales de una forma sustentable y que piden ayuda para comprender mejor los elementos que impactan en su ecosistema. La fuerza está en la visión de mundo colectiva que prioriza la conservación por sobre el desarrollo económico, sabiendo que es en esta mirada donde yace la clave de su futuro. La fuerza está en la visión de Juan Fernández La fuerza está en la visión de Juan Fernández